Vamos a hablar ahora de temas jurídicos y le voy a dar la palabra a Adrián, que va a comentar una noticia que viene en la portada del Mundo, ¿verdad? Sí, viene en la portada del Mundo, también viene en páginas interiores en el diario El País, en la página 19. Dice la noticia principal del diario El Mundo, en portada. La mayoría del Partido Popular, es que el titular está... Está muy mal. Está mal. Primero lo leo tal cual está en el diario El Mundo y luego lo criticamos. La mayoría del Partido Popular releva al juez del Tribunal Supremo que vigila los actos del gobierno. Lo que quiere decir es que la mayoría que tiene el Partido Popular dentro del Consejo General del Poder Judicial consigue, propicia, el relevo, la sustitución al juez del Tribunal Supremo que vigila los actos del gobierno. Del presidente de la sala tercera de lo contencioso administrativo. Que tampoco es cierto que la sala tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo sea la que vigila solo los actos del gobierno. Bueno, lo que vigila son los actos administrativos, pero no solo del gobierno. También de las comunidades autónomas, de los colegios profesionales, de los ayuntamientos, de todas las entidades que se rigen por el derecho público. Al gobierno le tiene que vigilar, o le debería vigilar, si la justicia fuera independiente, no solo la sala tercera, que es la de lo contencioso administrativo, sino todas, y también muy especialmente la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Este titular está muy mal redactado. Lo que se nos está intentando decir, y esto sí que es cierto, y va a entrar Adrián ahora de lleno en ello, es que se ha quitado por orden del gobierno directamente, con el reflejo que tiene el gobierno en el Consejo General del Poder Judicial, al presidente de una de las salas más importantes del Tribunal Supremo, que es la sala de lo contencioso administrativo. Dice el subtitular, Lesmes logra que, por primera vez, el presidente de la sala de lo contencioso no renueve su mandato. El derrotado, José Manuel Seira, denunció intrigas palaciegas en el Consejo General del Poder Judicial. Ahora se entera. Ahora se entera. Igual que el rey se entera ahora de que Artur Mas es irreconducible, después de haberle conducido en coche, ahora, el que ha sido hasta ahora presidente de la sala de lo contencioso, dice que hay intrigas palaciegas en el Consejo General del Poder Judicial. Cuando lo nombraron no le pareció mal que hubiese intrigas palaciegas. Sigo leyendo. Dice, los doce vocales aupados por el Partido Popular al órgano de gobierno de los jueces cambiaron ayer al presidente de la sala encargada de controlar los actos del Ejecutivo. Esto lo ha matizado Pedro porque no es la única sala que controla los actos del gobierno. Por primera vez en el alto tribunal, un presidente de sala no repetirá mandato. El sucesor de José Manuel Seira, que es el que ha sido expulsado, al frente de la sala de lo contencioso administrativo será Luis María Díez Picazo. Se trata del candidato respaldado por el presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que ayer le dio su voto y para quien en las últimas semanas ha hecho campaña según fuentes del Consejo General del Poder Judicial. Díez Picazo, que dice el periódico, es amigo de Lesmes y al que el gobierno designó en 2012 para presidir la Comisión de Expertos para la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que coincidió con el propio Lesmes, obtuvo el apoyo de doce de los veintiún vocales frente a los ocho de Siera y uno de Eduardo Calvo. Es decir, lo importante aquí es que los oyentes sepan que la votación que se produjo en el Consejo General del Poder Judicial para esta votación reprodujo miméticamente la procedencia política del nombramiento de los vocales. Y luego dice que se extraña de que hay intrigas para las ciegas, pero si a los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial los exigen entre el Congreso y el Senado, ¿cómo se va a extrañar ahora de estas intrigas para las ciegas? Queda claro que son representantes de los partidos, los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El diario El País, en la página 19, también trae la noticia más pequeña. Dice, los vocales del Partido Popular se imponen en la sala estratégica del Tribunal Supremo. El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial impuso ayer su mayoría para que el magistrado Luis Díez Picazo Jiménez sea el próximo presidente de la sala tercera del Tribunal Supremo, la que dirime los pleitos que afectan al Gobierno. En la votación del Pleno del órgano de Gobierno de los jueces, Díez Picazo obtuvo doce de los veintiún votos, frente a los ocho del actual presidente, José Manuel Siera, uno de los magistrados y uno del magistrado Eduardo Calvo Rojas. Pues, Pedro, porque tú tienes más información acerca de dónde viene la intriga para la ciega. Sí, bueno, vamos a ver. Aquí hay que preguntarse dos cosas. El cómo y el por qué. El cómo, yo lo ha explicado Adrián. La reproducción mimética de la procedencia política del nombramiento de los vocales. Es decir, ha habido unas órdenes clarísimas desde el Gobierno para que, rompiendo con toda la tradición de la renovación de los presidentes de sala, por lo menos a fecha de su primer vencimiento de su cargo, sea absolutamente expulsado y sustituido, por orden del Gobierno, insistimos, por un señor, además, que, con todos los respetos, Díez Picazo, de ilustre apellido también, de juristas, es un juez que entró por el cuarto turno, no es un juez de carrera, es un juez que entró por el turno reservado a juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio. El cómo es muy sencillo. Basta que el Gobierno transmita sus órdenes en su situación de predominancia, porque como no hay separación entre el legislativo y el ejecutivo, y los miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por las Cortes Generales, por el Congreso y por el Senado, la voluntad del Gobierno depende con el reflejo de la composición del Consejo General del Poder Judicial, basta que se transmitan esas instrucciones para que automáticamente se obre en consecuencia en el seno de la judicatura. Ello supone, naturalmente, la cliebra total de lo que todo sistema que se reclame democrático debe caracterizar, que es la independencia de la justicia. Eso es el cómo. ¿Y el por qué? Porque también hay una cuestión que va más allá de lo que los dos periódicos están diciendo, que es una sala, la sala tercera, que vigila los actos del Gobierno. Bueno, sí, vigila los actos administrativos del Gobierno. Es la sala, como hemos dicho, de lo contencioso administrativo. Pero también existen otras salas y, como hemos hablado, el Tribunal Supremo son muy importantes sus decisiones en cuanto afecten a la acción del Gobierno. Pero aquí ocurre una cosa que en el mundo sí se dice en la página interior o se desliza y es un episodio previo que entiendo que los oyentes tienen que conocer para explicarse el motivo de esta falta de relevo y sustitución del presidente de la sala tercera. El origen está en el indulto de aquel conductor kamikaze de tráfico que creó un siniestro con resultado de muerte y que fue indultado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Justicia en el que, oh casualidad, en las casualidades, era defendido este señor, este kamikaze, este condenado, por el despacho en el que trabajaba el entonces Ministro de Justicia, el señor Ruiz Gallardo. ¿Qué ocurrió? Que fue recurrido por la familia del perjudicado, del fallecido de aquel siniestro y esa decisión administrativa, que es así, es una decisión administrativa, que es la de otorgar el indulto, fue recurrida a la sala de lo contencioso administrativo y precisamente el señor Siera, hoy relevado, fue el que decidió llevarlo a pleno y revocar ese indulto por defectos formales devolviéndolo al propio Consejo de Ministros. Esto fue interpretado naturalmente como una bofetada al gobierno, como un serio revés de la justicia, denegando no solo esa decisión de indulto que se había tomado en el seno del Consejo de Ministros, sino también poniéndolas claras, las vergüenzas, de que ese señor estuviera defendido por el bufete del hijo de Gallardo. Naturalmente, la partidocracia no perdona y ahora ha llegado el momento de renovar su mandato a este señor que le propinó esa patada en todo el tajuanario al ministro de Justicia y al gobierno, pues ha recibido su castigo. Y naturalmente no se le ha renovado. El gobierno ha transmitido a Lesmes la orden de que este señor no se renovara en el cargo y utilizando su mayoría en el Consejo General del Poder Judicial, pues efectivamente así lo ha ejecutado. Y lo podemos decir con todas las palabras, porque lo que ha hecho ha sido ejecutarla en el cargo. Le ha suprimido del cargo. Es la primera vez que el Supremo no renueva el mandato a un presidente de sala. Y en este caso lo ha sustituido a un señor que estaba además experimentado en el puesto por un señor que no tiene ninguna experiencia en este sentido, sino que proviene del turno de juristas de reconocida competencia, lo que normalmente venimos a llamar el cuarto turno. ¿Esto qué nos pone a las claras, Adrián? Pues nos pone a las claras la ausencia de independencia judicial en España.